Primera pregunta que se hace la ingeniera, que sabe que se contesta mal al día siguiente en un taller, mire que presione gente. Si yo fuera la dueña de la empresa, es una historia. Si yo soy un empleado, es otra historia. Sí, depende de la empresa. Yo voy a acompañar a un presidente que decía que mi respuesta favorita es de pecho. Cuando el pecho se ve, es que yo contigo no sé qué mod. Son dos cuotas de pecho. A ver, ¿cuántos de pecho se ven? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. La diferencia de pecho es muy grande, tampoco. Pero cualquier otra cosa que debe estar al 40, cabe mucho. Al menos en pecho. ¿Conto de pecho? ¿Hay algo que decirle? Yo estoy esperando. Yo estoy esperando una respuesta. ¿Quién va por la negra y quién va por la roja? A ver, levanten la mano. ¿Quién va por la negra? Pero habíamos dicho por el pH en la fruta, no. Nosotros me dijimos el pH del fruto. Sí. Y si con eso vamos a buscar una enzima que trabaje en este. ¿Esa es la pregunta? No. La pregunta es... ¿No se crea fruta? ¿No se crea fruta? ¿No se crea fruta? ¿No se crea fruta encima para trabajar volveras? ¿Qué quieres? ¿Vas a comprar? No sé. Probablemente mil litros de esto. Para dos años. No se crean. Porque era más. Sube la parte del cubano. ¿Dónde? Todos han perdido el trabajo por 100 por los jugados. Yo te he jugado por la roca, dime así jugar por la roca, vos, vos, Irene vos, bueno, a ver, justifique, ¿no? Yo porque el cliente parece el pH, y yo le estoy diciendo al proveedor que el producto está trabajando, él me dice dos productos, 4,2, 4,5, parecido, pero el más rendimiento tiene el 4,2, rojo. Bueno, y quien ha elegido la negra, ¿cuál es su justificación? Una de las curvas, que más rica, por la curva, que es más rica, 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 más rica. Pero en este caso, ¿qué no estaré indicando la negra? Bueno, a ver, dos puestos. El área bajo la curva matemáticamente expresa una cantidad, una magnitud. De ahí a que el área bajo la curva siempre represente, siempre represente una ganancia en esa magnitud, hay una distancia. ¿Por qué? Porque el eje de las ordenadas puede no ser pH, puede ser, por ejemplo, tiempo. ¿Y qué significa esto? Esto significa una hora, dos horas, tres horas. Entonces, el área bajo la curva, así al pelo, me da todo, porque matemáticamente me da todo lo que podría sacar del rendimiento. Pero estoy tres o cuatro horas procesando algo que se puede contaminar microbiológicamente, que tengo que sostener, que tengo que pagar a un obrero que se quede cuatro horas más para abrir una bomba. Entonces, no es tan simple la cosa. La primera cuestión, que yo se hubiera haciendo una de ustedes, bueno, hay estudiador de una cosita más que ustedes, sobre esto, que hubiera dicho, bueno, la roja, ¿por qué la roja? Bueno, me da el mayor rendimiento. Pero esto es de mayor rendimiento, que está muy exagerado aquí el propósito, tiene una cuestión muy particular, y que es que yo me alejo un cachiquito de pH óptimo de la encima y el rendimiento se me viene al diablo. Entonces, esto, cuando la curva es tan cerrada, exige un control de pH casi continuo. Tengo que tener un controlador de pH, un dosificador de base, un dosificador de ácido, y la idea es que no hay dispositivos para el control de ese pH. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Estoy trabajando con una fruta, una fruta. Una fruta nueve es una fruta, la fruta tiene hoy cuatro, mañana tres por nueve, pasada cuatro por nueve, en un rango relativamente chico, pero en un rango. Entonces, cuando uno elige una cosa, en cualquier proceso de optimización, una punta tan afilada, esto tiene que valer muchísima plata para poder elegirlo. Porque obtener este rendimiento en este margen de ajuste significa que el producto verdaderamente lo vale, porque voy a tener mucha cosa que controlar. Entonces, estas curvas más aplanadas son curvas que me dejan jugar un poco con la realidad. Entonces, acá, yo por supuesto que exagere todas las cosas, voy a tener quizás un rango que me cubra todas las posibilidades de la fruta ahí adentro. Esto por supuesto que es una exageración acá, pero que ese valor de rendimiento convence todo el costo que significa. Si se puede regular el pH, si esto fuera de fácil implementación, esta sin duda es la respuesta. Por eso cuando preguntan a CNN, ¿se puede regular el pH? Esa es la primera cosa. No, no lo puedo regular, porque en ese valor estoy gastando un montón de insumos, que normalmente es un ácido más que una base y es más caro. Si fuera una base, agregar hidróxido de calcio es muy barato, pero agregar hidróxido de calcio y necesito un montón de cosas. Entonces, no puedo agregar tampoco cualquier base, porque usar un bicarbonato ya ahí, medio barferear, qué sé yo, plata. Entonces, a volúmenes grandes, siempre tengo que tratar de pensar en las condiciones naturales del sustrato con el que estoy trabajando. ¡Qué divertido! ¿Cuál vas? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Ya lo saben? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Qué he dicho yo? Cuando estábamos empezando con que rompíamos cadenas largas, teníamos una enzima que podía tener acción exo, ¿qué liberaba? Ahí. Aumentaba la acidez. Aumentaba la acidez, o sea que iba a disminuir el pH. Entonces, normalmente, esa es otra manera de ver, que la acción de la enzima está ocurriendo, porque vos ves que en tu mezcla, en tu gran masa, está disminuyendo el pH. Es una manera muy simple de ir siguiendo una actividad enzima. Bueno, entonces... Ya le encontré a este muchacho, y no me echaron. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a empezar un poco... ¿Cuánto tengo que terminar revisando y chocar, no? No, no, no. ¿Qué hora es? Son las tres y veinte. Ah, bueno. Me tomo un rato más, hasta que empiecen a cortar las rutas, así dejan. Bueno. Absolutamente. Yo era lo que decía el chico, entre cinco de la tarde, ¿cómo está? Bueno. Entonces, me da media más. Bueno. Eh... ¿Cuánto necesitas vos para que... Eh... Y entre lavadas, dos, una hora. Sí. ¿Cómo va? El problema es que hay que quitar el papel. Bueno. Entonces, a las cuatro me avisan. Ya compramos la enzima. Ya sabemos de esa enzima cuál es su pH óptimo. Porque cuando la compramos, hicimos esto, nos dieron esta curva, nosotros sabemos que este es el pH óptimo de la enzima. Eso sabemos hasta ahora. Después, ¿qué otras cosas podemos saber de esta enzima? De esta enzima, si fuera, esto sigue siendo el rendimiento en cubo, puede tener una curva que sea parecida a esto. Si esto está en temperatura. ¿Ese rendimiento, profesora, cómo está valorado? Este rendimiento se mide normalmente en un porcentaje que son volúmenes. Volumen de cubo por cantidad de enzima. Por peso de muestra inicial. Cualquier relación que sea o volumétrica o en peso. O puedes poner volumen de cubo en función del volumen de la muestra original. Porque me he tenido que ser de litros de la fruta. O puedo poner por cien, por supuesto, si hago en laboratorio, me conviene hacer en cien, en cien gramos, para poder poner este rendimiento porcentual y sacar una curva muy fácilmente que lo que vamos a hacer mañana. Esto es, ¿cuánto cubo me da en función del peso de la muestra original? Esto es para única concentración de enzima. Para una sola enzima. Bueno, y la curva de temperatura podría llegar a ser así. Supongamos que esto hubiera sido el 4 con 2. Y una curva de temperatura me puede dar una cosa así. Y supongamos que esto, lo sigo acá abajo, sea 57. Y este punto, bueno, no está acá, ¿no? Fuera, qué sé yo, 65. Bueno, entonces, esta enzima, es una enzima que va aumentando su rendimiento a medida que vamos calentando la muestra. Supongamos que este valor fuera alrededor de 40. Y yo ya sé que en este rango, que es este rango, tengo un valor de rendimiento bastante altito. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuál es la temperatura óptima de esta enzima? La temperatura óptima de esta enzima son los 57 grados. De vuelta, yo no puedo regular los 57 y todo el tiempo, todo el tiempo, encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, tengo que tener un circuito de calificación externo, simplemente un serpentín carísimo en algo o un tanque de doble pared, más caro todavía. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Elegiría un rango de trabajo? No. ¿O no? ¿A qué siempre? Estoy en Chilo Negro, cosechando las peras, en la segunda quincena de febrero. De acuerdo a la religión, trabajar con la zona azul, trabajar con la enzima que tengo en el norte y te la cura óptima. Podría ser, para esta zona, sí, podría ser perfectamente siempre y cuando haya tantas enzimas comerciales como temperaturas se me ocurran a mí, no pasa eso en el mundo, a lo mejor si en Disney World. Pero sí puedo encontrar alguna enzima que tenga un rango de temperatura más o menos piola. Entonces esto también me vuelve a fijar las condiciones. Acá yo todo les pongo exagerado. Esta enzima para cubos, esto también es muy alto porque son enzimas que se degradan antes. Estas tienen normalmente una temperatura óptima de trabajo alrededor de unos 40 grados. La realidad es que esta sería su mejor condición 40 acá, 65 ya murió y a lo mejor esto es alrededor de 20. Esa es la condición de enzima comercial con la que más o menos vamos a trabajar. Entonces, ¿qué significa esto? 40 grados ya sabemos, no lo puedo califaccionar en mucha plata. 20 grados es una temperatura de verano del sur. Sí, sí. Es una temperatura de verano del sur. Lo lamento chicos, esta es la condición de optimización para ese sistema. Entonces, muchas veces yo tengo, sí, que pensar un poco del movimiento menor y qué sé yo, pero no tiene sentido pensar en cambiar una torre que va prácticamente el tanque de 50.000 litros o de 100.000, qué sé yo, no tiene sentido. Entonces, las condiciones experimentales se fijan de una manera muy diferente a la que yo lo hago en el laboratorio. Se fijan según las condiciones operativas. y ahí se fijan todas las descontrolas las medioambientales entonces, ya elegí la temperatura, no la elegía la temperatura la temperatura me la dio la naturaleza se eligió por sí misma entonces ya tengo la encima que está el pelo que pude encontrar una que vaya acá adentro que trabaje más o menos al pH de la fruta y todo eso no lo hace uno eso lo hacen las empresas que se dedican a elaborar enzimas encontrar las combinaciones de enzimas que me den para ese sustrato la mejor condición o por lo menos cerrar bueno vamos a avanzar un poquito antes que el arra se lo lleve entonces ¿dónde puedo aplicar las enzimas? en jugos y ahí viene la cosa me olvidaba lo siguiente rendimientos bueno nosotros vamos a sacar mañana rendimiento en función del tiempo esto es laboratorio entonces ¿qué vamos a fijar? vamos a fijar vamos a fijar ah, ahí se me pide nada perdón vamos a fijar concentración de enzimas como estamos en laboratorio y tenemos un baño ¿se incremento estático? vamos a poder fijar una temperatura óptima podríamos si quisiéramos va a frear la solución y fijar el pH yo voy a trabajar el pH de la fruta entonces si verdaderamente estuviéramos optimizando el método lo que habría que hacer que no lo vamos a hacer porque no nos da en función el tiempo las cosas es describir una familia de curvas que son cuando uno empieza a trabajar con una enzima y no sabe cómo le va a ir con esta enzima recién la está probando sobre su sustrato entonces elige distintas concentraciones que por supuesto habrá empezado a mirar según la bibliografía según el tipo de sustrato de que se trata y supongamos que la concentración de enzima E1 fuera alrededor de supongamos 001 la 2 es una concentración de un 002 es exagerado porque estoy duplicando y el 3 es 003 esto es siempre se mide también el porcentaje que son mililitros de enzima por síntro si efectivamente hiciéramos todos nosotros debiéramos haber hecho esto que es no conozco el sustrato no conozco la fruta no sé cómo se va a aportar mi encima voy a optimizar la concentración de enzima entonces voy a tener esta familia de curvas ¿por qué voy a tener esta familia de curvas así que no nace en cero no nace en cero porque una fruta molida sin ningún tipo de enzima se comporta como un licuado la muelo y voy a tener una separación de fases entonces siempre voy a obtener un poco de jugo originalmente que va a ser esto de volumen de rendimiento de cubo acá normal natural esto es una marzana aplastada molida en una molinia es en lo que quiere entonces al cabo de un tiempo que esto lo que se hace es fijar algunas alípotas o sea a los 15 a los 30 a los 45 a los 60 a los 90 que ha un tiempo bastante alto voy a ir tomando muestras de cada una de esas muestras que van a estar en un baño termostatizado voy a tener aquí adentro mis muestras con las tres concentraciones de enzima y a medida que va pasando el tiempo voy a ir tomando una alíquota o sea una proporcioncita de esto voy a centrifugar y voy a separar en la centrífuga en el tubo de la centrífuga dos cosas voy a tener un lodo un residuo sólido y este que sobre en adelante que le llamo cubo y con este valor de cubo cada vez que vayas centrifugando voy a ir obteniendo cada uno de estos puntitos de la cuba ¿se entiende? bueno entonces luego de que hice todo eso todo esto está súper exagerado voy a llegar a que esto se comporta así o sea que llega un plató acá y a partir de los 60 minutos ya no conviene seguir con el tratamiento de ecimático porque no tengo mejores proporciones de rendimiento todas las formas que les hago son de libro digamos exageradas pero esto pasa mucho en la realidad solo que acá está acomodable entonces un tiempo normal de tratamiento de ecima está alrededor de la hora para la mayoría de los procesos lo que nosotros vamos a hacer mañana es elegir ya una concentración que yo tengo fijada con muchos trabajos míos anteriores y vamos a elegir supongamos que hayamos elegido esta que es efectivamente la optimizada que es la que esperamos que nos dé un rendimiento alto entonces si uno trabaja con una enzima y no sabe nada de ella tomará su muestra su sustrato y deberá hacer esta la ecuación de la optimización de la dosis de enzima en cada caso bueno ¿qué otra cosa vamos a hacer? ya que estoy adelanto porque mañana me pareció cuando es el día medio ahí cuando tomo la muestra profesora para sacar rendimiento miro es el volumen de jugo en función del peso inicial de la muestra claro yo miro miro claro lo pongo y después trabajo de poner acá por ejemplo 100 mililitros de 100 gramos 50 gramos no sé si hay mira no me acuerdo como no vamos a poder hacer la curva no le pregunté si había centrífuga si hay una de centrífuga no importa como para que vean el trabajo el trabajo con un de jugo y lo miro en otro claro la cuestión es que hay que analizar el método vos ¿qué es lo que haces acá? levanta 40 gramos bueno de esos 40 gramos la relación imagínate aquí adelante a lo mejor me dio 38 gramos de de residuo y y dos de jugo y así va a ir subiendo la curva a medida que le encima va rompiendo todo y liberando todo el jugo al medio claro pero ¿qué pasa para medir ese volumen de jugo no? ¿trasvaso para medir ese volumen sí claro sí la cosa sería la cosa completa experimental si vos quisieras repetir hay un montón de cuestiones experimentales que estamos achicando digamos pero primera cuestión uno tiene un baño termostatizado esto lo puede hacer porque optimizo por lo tanto la temperatura la voy a trabajar es la temperatura óptima del enzima que es 40 grados con la enzima que yo traje ahora bueno este es el baño las tres cosas que yo tengo acá que son los tres vasos con sus respectivas muestras de pulpas o molidos de fruta tienen las enzimas en la distinta concentración la enzima esta que está actuando acá que es una enzima es una traje una liquefante que es una enzima que rompe celulosas arabas no pectinas una bien poderosa esta es muy activa como cualquier enzima entonces en el tiempo uno que son los 15 minutos yo como operaría si vos querés repetir este experimento tengo que sacar una alícota tengo que sacar una muestrita acá que la llevaré a un vasito y este vasito tendrá supongamos en total 40 gramos bueno esto salió de un baño 42 en donde la enzima está actuando si yo la llevo a la centrífuga la dejo al lado después vuelvo a medir el cubo porque esto de aquello la enzima sigue actuando entonces cuando uno saca la alícota lo que tiene que hacer es una inactivación esa inactivación normalmente se hace por calentamiento que es como vos inactivas la enzima porque no te conviene hacerla por pH que podrías desidificar porque si quieres probar el cubo después es un desastre entonces inactivo lo ideal es tener un microondas si vas a hacer la curva inactivo tienes que llegar a 70 72 grados en el seno de esta muestrita que sacaste y ya está inactivada esta es la muestra de 15 minutos hago lo mismo con la de 30 hago lo mismo con la de 45 todas inactivadas ya me quedo en peola porque inactivé y la encima que le había dosado ya no está después cada una de estas muestras irán un tubo de centrífuga que si voy a trabajar con centrífuga tengo que equilibrar y demás pondré el volumen que pueda poner si saqué 40 acá seguramente acabé de 35 porque me queda con los restos con los bordes centrífugo y obtengo esto exagerado también un sedimento y un cubo acá entonces a este cubo que cosas hay que medirle a este cubo hay que medirle pH y grado 3 ¿por qué? porque de algún modo hay que ver como va la acción de la enzima entonces cuando uno hace una curva de optimización de enzimas simultáneamente va habiendo por ejemplo si hay o no si estas fueron las unidades de pH y empezamos supongamos con 4.5 por darte un valor hay una ligera disminución de pH pero que se nota y a lo mejor estás llegando hacia los 4.2 o 4.1 entonces uno va haciendo todo esto en cada muestra y los grados gris como voy soltando de dentro de las células sólidos solubles debieran ir a obligar entonces voy a tener si fuera un gráfico de esto también fuera en grado gris vamos a hacer otro podría tener una cosa con el así también suavecita empezar en un grado gris depende de la fruta que sea pero nunca vas a estar más arriba de 8 9 con el depende de la fruta y llegar a lo mejor a los 10 todo esto se hace cuando uno por primera vez se optimiza en el cilindro bueno entonces a ver que queda mañana y cuando vamos me quedan 10 minutos y su cerebro con el que está alcalde ¿ah? más helado más helado hoy los hago tomar cualquier jugo a la noche para tomar una cerveza y no van a acordar de mí bueno mandamos ahí así descalzo y ahora tratamos a ver qué dudas les ha quedado bueno ya y la primera diapositiva por ejemplo en la planta para recuperar la enzima no la recupero esta no la recupero no la recupero porque estas van a ser enzimas que yo voy a poner en un volumen que ya fijé con una concentración en el volumen del producto que tiene que claro cuando uno trabaja con la enzima siempre trabaja en una relación que se llama enzima sustrada entonces puede trabajar en el valor en el que agote la enzima para el determinado volumen que estás poniendo por eso se hacen las curvas de optimización para empezar pero no son los fabricantes te dice digamos en el tema de constitución cuánto va a llegar o sea la gente que va a empezar no se va a mostrar y criticar en ninguna industria yo tengo una pero que tengo acá una que les había puesto ¿y cuáles son las enzimas tan caras que deberían renaturalizar en la enzima en el industria de jugos por ejemplo? en la industria de jugos ninguna se van perdiendo adentro del volumen del producto en la enzima que se inmoviliza para poder utilizar sí o sí la glucosa oxidasa por un lado después se utiliza una glucosa isomerasa es la que es más usada en el mercado que es para isomerizar y pasar de jaral de glucosa a fructosa ese es el ejemplo más común digamos de una enzima inmovilizada y después pueden haber algunas otras enzimas para inmovilizar digamos por sobre todo la historia es cuánto es el volumen de producto que atraviesa la malla donde está sostenida la enzima que de hecho mañana en todo caso les muestro algunos ejemplos de inmovilización que no estaba aquí pero por el mismo precio no lo mostramos y y hay que ver si tiene sentido digamos comercialmente y tecnológicamente inmovilizar en enzima no todas o sea lo que se hace en la enzima no es una cosa universal no es así claro para formar parte del volumen del producto si que es mínimo porque si vos mirá el volumen que te estoy poniendo 0,01% en ¿cuánto te quedó? en 7 te quedó 0,01 ¿en 1000 cuándo te queda? en 10.000 nada y después que acto la enzima y tengo todo el jugo y la inactivo o sea en el proceso yo estoy pensando en el proceso el proceso bueno acá nosotros hemos llegado al punto en que hemos obtenido la la hemos roto la pared todavía nos falta todo el proceso de recuperación industrial de ese producto ¿cómo voy a recuperar? bueno voy a tener que usar algunos procesos lógicos de separación ¿y qué van a hacer? van a hacer un plato de regalo en 10 minutos que les iba a dar a ver entonces vamos a partir desde el lavado una molienda grosera acá es el tratamiento enzimático si estamos hablando de las peras o las manzanas de las que estábamos charlando este tratamiento enzimático va a quedar entonces un gran gigante volumen de 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 pulpas acá bueno ¿qué me faltó? me faltó antes de esto hacer algo repitando si no después de un desastre de limpiar después de esta molienda grosera yo tengo que hacer un prensado ¿por qué? porque puse toda la frutita completa toda la frutita completa entonces hay que sacar todo lo que son semillitas corazones orgullos palitos las mismas no me acuerdo como se llaman los pelitos de aquí de abajo de la pera entonces ese prensado se hace en particularmente se usan unos filtros bolsa que es un filtro así gigante que tiene como un fuelle se llena la bolsa efectivamente y después tiene un embolo acá que aprieta la bolsa la recubo por abajo es así efectivamente como una gran bolsa de arpillera se aprieta con un fuelle se quedan todos los obujos pegados ahí y el cubo por abajo entonces luego de ese prensado ahí recibo y ahí y que es es un prensado grosero lo que voy a separar son cosas gruesas me quedan todavía todas las células armadas enteras separando semillitas tallitos cosas pesadas y después de esto si viene el tratamiento enzimático esto se vuelve tambrantante se hace el tratamiento enzimático te quedó acá me quedó todo torcido esto se me va a caer el cubo y y está mucha partícula en suspensión entonces en la industria lo que se hace es una decantación o un desfangado entonces en esta decantación lo que se hace es ayudar a que todo ese material en suspensión que son restos de células que han quedado o alguna semilla que puede haber quedado se ha ayudado con algún proceso de decantación entonces acá normalmente vos agregas algún cuadruvante de decantación o de filtración que son más o menos la misma cosa se puede poner algún poco de tierra de diatomeas material de filtrante como selite por ejemplo muchas veces se puede usar inclusive un encalado muy suave un encalado usa hidróxido de calcio suavecito o se hace un coalbumino un coalbumino de diatomeas de diatomeas algo para la lo que flocula eso claro entonces eso flocula y lo que flocula tenemos dos dos fases digamos esto que es el fango los lodos y esto que es un jugo decantado por supuesto siempre los jugos decantados se recogen por arriba y los fangos se recogen por abajo entonces luego de esta decantación voy a tener dos procesos de filtración entonces voy a tener una filtración que es para los jugos y una filtración que es para los lodos y todo esto se junta son dos tipos de filtros y esto se junta y va a ir a una concentración ahí tengo ya un jugo concentrado de por ejemplo pera o un jugo concentrado de manzana y aquí en la concentración lo que me pasa que era lo que estábamos charlando al principio es que perdí los aromas entonces en esto normalmente las plantas de jugos del sur tienen un recuperador de aromas estos aromas en ese recuperador que es como una especie de cicloncito pero para mover para digamos licuar los gases recogemos los aromas en forma líquida ¿no? y es lo que después se dosa en los jugos cuando los van a meter los van a envasar ¿qué tipo de evaporador es esa en la licencia? es un concentración un concentrador para acá para la concentración ¿no? ¿un concentrador no? al menos donde yo trabajé tenían doble concentrador horizontal bastante común pero tenían una línea de tres en realidad funcionan como un evaporador casi no verticales porque lo ideal sería trabajar con múltiple efecto o si quiere cuidar mucho esto por el problema de la caramelización acuérdense que es súper dulce y si no se le va a poner muy oscuro pero los concentradores siempre se lo dan trabajar a las presiones un poco más bajas que la atmósfera y tienen mayor rendimiento y menos mantenimiento y demás más dorados así que más o menos digamos que esto resume la industria del jugo real me voy ya ¿qué hora es? me queda cinco acá dice 13.55 entonces lo que les mostraba aquí es la una planilla una ficha técnica de encima de Novo Sainz por ejemplo para vinos entonces lo que ellos venden ahí es el producto y nos dicen que buena que es lo que dice acá son las marcas de la enzima que se llama Vino Sainz a ver si le puedo subir un toquecito más que me quede dentro de la enzima esta muchacha no la puedo encontrar no la puedo encontrar porque está rodeado bueno no 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 lo que les mostraba ahí por ejemplo son lógicamente todos se llaman comercialmente vino ¿saben la cosa? vino crash por ejemplo y le dice en la extracción el primero el primero el crash como su nombre lo indica va a mejorar el rendimiento total del proceso por sobre todo o esto que les dice que ayuda a liberar los triggers o la capacidad de presión y en fin te van vendiendo esta es una enzima licofante esta rompe prácticamente digamos las células que por ahí sirve para obtener mayor cantidad de jugos de la azúcar ¿y tenía otro ¿no que les había puesto por acá? esto esto es otra otra empresa que vende enzimas que es DSM las enzimas han ido caminando del dueño bastante seguido en la Argentina usábamos durante mucho tiempo una francesa que se llamaba Gisbrocades Gisbrocades que la terminan comprando Solvay que hacían la soda cáutica y después finalmente se la compró esta que es una francesa DSM y bueno ellos también tienen un número de enzimas muy interesantes les puse la página como para que entren mucho menos porque está que estoy mostrando ahí para cerveza que hasta ahora viene bien pero no no es una para todos que es lo que nos faltaba mirar un poquito esto era más que nada para mostrarles algunas enzimas que ayer les contaba yo que eran originalmente de una empresa francesa que se llamaba Gisbrocades y después pasó a ser Zorban y después pasó a ser DSM estas son quizás una de las más usadas en el mercado real los nombres comerciales van a fijarse ahí que la que más se nota es justamente las la piraza ese es el nombre que van a ver probablemente en muchos de los trabajos técnicos que efectivamente aplican encima en la industria de las frutas y lo que tienen atrás del nombre de la piraza es algunas letritas adicionales que indican actividades secundarias entonces esta es una hemicelulaza normalmente que tiene actividades celulazas y pectinasas entonces de acuerdo al tipo de fruta con la que se quiera trabajar tienen estas terminaciones atrás que les dan algún toque digamos de lo que uno quiere extraer estas por ejemplo son para hacer macerados de peras y manzanas y esto es tratamiento de jugo y la enzima base sigue siendo la misma pero con algunos agregados por ejemplo de actividades secundarias específicas como una pectin metilesterasa como una pectinasa con una determinada cosa particular que después quiera aprendiendo y después también se usan amilasas y porque hay amilasas porque cuando uno quiere procesar todo junto fruta de la estación y fruta de cámara a veces lo que ocurre es que tiene un producto sobremaduro un producto de temporada y uno verde descarga entonces es imposible en el pool digamos separar por un lado de madurez entonces lo que se hace es directamente usar una amilasa para eliminar el almidón presente de las frutas que estén todavía por sobre todo verdes estas son cositas que les voy a mandar para que miren estas son fichas técnicas de los distintos proveedores de encima este es uno de los más grandes el primero en el mundo del novo y se supone que va a seguir siendo yo creo que tienen una tecnología enzimática maravillosa desarrollada hace muchísimos años y que el hecho de que pasen a otra empresa en realidad lo único que va a ser es una cuestión comercial porque la empresa que los compró no sabe nada de encima entonces deben haber comprado con todo el non-pago que si no lo han hecho lo que la debe es bastante pago y nunca fueron pago de los monzanos y esto al final está una especie de síntesis de todas las cosas las combinaciones de encima que se pueden usar para los distintos tipos de frutas y las acciones que uno espera que produzca esa esa encima entonces mirando solamente esto por ejemplo para Peri Manzana que es la industria que más volumen de encima se lleva por supuesto que hay para favorecer la extracción de jugo para hacer jugos claudios o sea jugos que tienen como una nube que tienen partículas en suspensión encima que quieren detectinizar al revés sacar las pestinas encima que favorecen la extracción de los orujos o de las cácaras y así sucesivamente bueno se pueden ver estos ejemplos comerciales bueno vamos a ver qué hacemos hoy yo voy a hacer apenas una síntesis de lo que tendría que ser un tratamiento completo para aprender a trabajar con una enzima ayer les contaba yo que teníamos curvas de optimización de las enzimas las enzimas se tienen que optimizar en distintas cosas las tomas van a ser la primera debiera ser si uno desconoce totalmente la enzima y es justamente alguien que trabaja en la industria de elaboración de enzimas tendría que conocer cuál es la temperatura óptima esto en los laboratorios o en las plantas no se hace esto se hace en el lugar en donde la gente digamos elabora las enzimas a nosotros el proveedor nos va a dar un rango de temperatura óptima en el que vamos a poder trabajar las enzimas que yo les traje son enzimas que tienen un rango más o menos entre 20 grados y 50 que están preparadas para trabajar en condiciones de verano suave que son las que usamos en Argentina si tienen la enzima comercial con la que vamos a trabajar una temperatura óptima de trabajo que es 42 grados como les decía ayer si esto lo hiciéramos en la empresa en la industria lo vamos a hacer a 20 25 a la temperatura ambiente y acá nosotros como vamos a acelerar el proceso y tenemos una muestra pequeñita lo vamos a poner justamente en un baño y acelerar todo entonces esto se optimiza en el elaborador en el fabricante de enzimas que nos dan dato acá después tenemos que optimizar también pH esto tampoco lo hacemos nosotros esto hace el proveedor técnico que vio el comportamiento de las enzimas y su digamos respuesta como proteína a un efecto que es el pH que por sobre todo las cargas de su zona ideal entonces con estas curvas de pH que se trazan también por el fabricante él nos puede dar también un valor de pH óptimo entonces el valor de pH óptimo comercial con el que nosotros vamos a trabajar es un pH que está entre 4 y 4.5 después tendríamos entonces que hacer la dosis y esto sí se hace para cada sustrato con el que uno trabaja por más que tengamos una dosificación que es indicada digamos como probable como la mejor para el sustrato que es para el que ha sido preparado que efectivamente ahí está para la manzana madura para la manzana madura para esto y para aquello siempre nuestro sistema productivo puede tener una varilla entonces esto sí se hace y esto se hace por supuesto en el volumen que corresponde a la cara del laboratorio y yo ya lo tengo optimizado eran las curvas de las que hablábamos ayer y nosotros así y nosotros vamos a trabajar hoy con una concentración de enzima que va a ser mililitros de enzima medidas en función de 100 gramos de la muestra por lo tanto vamos a tener que pesar la muestra para tener una idea de cuál es el peso que tenemos entonces esto mínimamente hay que hacer para trabajar y para estar seguro como manejarlo digamos con la encima comercial vale sea mis sí perfecto voy a avisar así no bien aquí la dejé sobre la mesa bueno entonces esto es un trabajo práctico completo esto sería si lo hacemos todo completísimo en las condiciones experimentales óptimas del uso de enzimas comerciales nosotros no vamos a hacer la optimización nosotros vamos a hacer un ejemplo de aplicación entonces qué cosas vamos con qué vamos a trabajar en este caso vamos a trabajar con frutas de diferente grado de maduración o sea que va a haber un grupo que se va a ocupar de poner de manejarse solo con los melones inmaduros otro vamos a hacer los melones maduros y otro vamos a hacer una pequeña muestra de las bananas que teníamos ayer para ver cómo de un sistema que bajo condiciones normales en una casa jamás se podría obtener un cubo con el uso de una encima lo hace en el hogar vamos a usar todos estos materiales la balanza una licuadora una procesadora para reducir los tejidos no tenemos una centrífuga una otra centrífuga pero si hay en la centrífuga y lo que vamos a medir son algunas cosas sobre el cubo ¿por qué vamos a ir haciendo eso? si hiciéramos toda la curva completa como ayer charlábamos esta cada uno de estos puntos esto es en función del tiempo esto era la dosis cada uno de estos puntos supongamos 15, 30, 60 por poner algunos muestra en cada lugar una condición diferente del cubo ¿qué cosas tendríamos que estar mirando acá? que era lo que nosotros habíamos visto el desarrollo del pH y el desarrollo de los granos gris y otra cosa lo menos importante que vamos a hacer hoy es lo que se llama pectina residual si nosotros ponemos una pectinaza justamente una pectinaza la idea es que degrade la pectina si estuviéramos optimizando tenemos que mirar en qué punto en qué concentración y a qué tiempo ya no hay más pectina presente ¿y por qué hago esto? porque la pectina es la que nos coroba después en el producto terminado si es un clarificado por sobre todo clarificado es el jugo manzanas y pitas eso es un clarificado entonces es un jugo que debe ser brillante translúcido en la medida de lo posible está transparente en lugar de translúcido entonces la presencia de la pectina podemos ver el pedacito de teoría que nos falta después nos da una una estructura muy digamos bastante estable que hace justamente una nube entonces si uno sirve un jugo de manzana como si sirviera una cerveza y ve una cosa ahí en el medio que es como una como una clara en verdad se ve de esa manera como una clara o como una gelatina bueno uno que piensa esto tiene un bicho la primera cosa es un bicho y tiene la contaminación en realidad no tiene ninguna contaminación tiene en un caso de efectos de presencia de proteínas en este caso pectina más unos restos de proteínas entonces esto vamos a ver también si nos quedó pectina en el sistema o no bueno para aquí están todos los otros ¿cómo lo hacemos a esto? esto lo hacemos sobre el jugo acá se hace sobre este jugo que es centrifugado ahí se hace pectina ¿qué más? bueno también usamos refractómetro porque vamos a conocer el valor de Briggs inicial y el valor de Briggs final nosotros no vamos a tomar muestras intermedias vamos a dejar todo macerándose y vamos a tomar la condición cero y la condición 60 minutos después vamos a guardar muestras crudas o sea sin de fruta fresca y las muestras maceradas entonces cada grupo va a guardar un cuadradito de melón y un cuadradito o una tajadita de banana y lo mismo al final y esto lo vamos a mirar en el microscopio a ver qué es lo que le ha pasado bueno entonces nosotros vamos a trabajar con tres grupos de muestras melón inmaduro maduro y banana inmaduro entonces ustedes ya hicieron esto pesaron ayer no pesaron o si pesaron no bueno queda algún menor mantelito o todo lo procesado bueno si lo hiciéramos verdaderamente como todo completo lo que tiene que hacer cualquier tecnólogo y saber qué rendimiento me da mi proceso entonces tendríamos ayer que haber pesado las cáscaras por un lado las pulpas por otro y saber cuánto tengo de desperdicio no importa y además las cáscaras que tienen ya no pesan lo mismo que ayer porque no pero las cáscaras empezaron empezaron a cáscaras para saber qué cantidad de agua que no se pesaron las semillas y los descalos bueno todo eso podríamos haberlo digamos cuantificado para saber cuánto nos queda de pulpas para ser procesada con la enzima ¿qué otra cosa se hace o no se hace? bueno ayer charlábamos nosotros tenemos todas pulpas que están con un sistema enzimático natural si uno va a ser en el laboratorio y va necesariamente quiere solo conocer la actividad de la enzima que uno ha puesto tiene que inactivar las enzimas endótenes entonces las tendríamos que inactivar haciendo justamente un escaldado y después vamos a poner la enzima lo que nosotros vamos a hacer es directamente dosar la enzima como si se trabajara en la industria pero yo les voy a mandar esto que es cómo se haga cómo hay que hacer bueno tenemos dos enzimas una enzima es con una actividad francamente pectolítica y la otra es más que nada celulolítica bueno la pectolítica como su nombre lo indica me quedó al revés es la pectinase y la celulolítica que se llama también enzima licuefante porque licúa más que macerar o sea rompe todo es la viscozana que es la hermana o la prima de la rapidase de la otra empresa la viscozana de nuevo es muy similar a la rapidase de DC uno siempre tiene que llevar un blanco cuando está trabajando para poder hacer aquellas curvas nosotros hoy no vamos a tener un blanco porque tenemos muchas muestras o sea para el otro curso que haga dentro de dos años vamos a trabajar con todo con cirugía entonces vamos a dosar una concentración de 0-2% que son mililitros de 0-100 gramos de muestra de cada 5 esta es una concentración bastante alta que está puesta justamente para que podamos ver muy fácilmente todos los resultados en la práctica luego de haber determinado para el melón que yo para el melón no he trabajado he trabajado para las manzanas peras frutillas frambuesas banana apio pinaca primolacha pero no entonces como no estoy segura con el tipo de tejido que tiene si las concentraciones con las que trabajo que en fruta que en fruta suave vienen desde 0-0-5 0-0-75 0-1 en fin depende voy a usar una dosis que es alta esta es una dosis alta bueno entonces pesamos la muestra adentro de los de los vasos o sea taran los vasos pesan la muestra luego de saber el peso de su muestra supongamos que tenga 300 gramos van a pesar van a medir con las pipetas que tienen ahí 0-6 si tienen 300 0-6 mililitros de la enzima en esa muestra eso va a ir adentro del baño bueno ahora la cuestión es la siguiente yo estoy asegurando que la enzima empiece a trabajar en su mejor condición si en la culpa está 42 antes entonces lo ideal sería que pudiera moler pesar e inmediatamente ponerlo en el baño para que por lo menos se vaya templando eso y llegue aunque sea 30 y algo que encima hoy está fresco así que debemos estar con la fruta y viene de la heladera que no sé si no está si ya la habrán sacado ahí estamos en el horno pero mientras la van atemperando sería ideal tener un termómetro y saber a qué temperatura la inicié no nos va a dar mal de ninguna manera porque estamos haciendo como en la industria al principio lo que pasa que bueno vamos a tener una curva media desde el objeto entonces peso atempero dos horas encima después voy a hacer una suave agitación usando una varilla de vidrio una cuchara yo les pedí aquí a los chicos una cuchara lo que fuera ¿por qué? porque tengo un volumen de encima muy chiquitito para la muestra que tengo entonces tengo que asegurarme que todo es homogeneizado cuando se trabaja con volúmenes más grandes en la industria lo que se hace es generar el mezclado poniendo en esos tanques en los que yo les charlaba ayer más o menos un cuarto de culpa molida se dosa ahí la encima y se empieza a tirar el jugo sobre eso entonces la mezcla de la encima se hace por por el agregado digamos del peso adicional acá como tenemos un entorno muy acomodadito como es el vaso precipitado vamos a cubrir en la medida de lo posible con un film para evitar la evaporación y poder calcular más o menos el rendimiento de todo eso siempre se mantiene un blanco bajo las mismas condiciones eso debiera ser así para saber después qué diferencia hay entre lo que yo traté y lo que no traté no tenemos espacio en el baño entonces no va a haber un blanco lo que sí vamos a tener como blanco va a ser un poco de melón molido que nos habrá quedado sin poner adentro del baño eso sí vamos a tener y eso lo vamos a considerar como si fuera un blanco para ver cómo se separa y demás entonces si uno hiciera todo el proceso de tal modo de ir armándose su curvita debiera sacar las alípotas cada 15 minutos y ir dibujando los rendimientos con esa cuerda centrífuga lo que nosotros vamos a hacer es sacar la condición final a 60 minutos inicial y final ¿se entiende todo esto? pregunten que después si se equivocan van a estar desaprobados bueno y como les decía ayer cuando uno saca esa alíquota para graficar la curva ¿qué es lo que hace? tiene que ir inactivando la enzima ¿para qué? para detener la acción enzimática en ese momento y efectivamente hacer una curva de dosificación todo eso no lo hacemos de todos modos van a recibir esto para saber cómo se hace en total ¿y en la condición final no se sienten en el dos? ¿tampoco se le entiende? nosotros ahí sí vamos a no sé si hay un problema en la cocina ah perfecto bueno perfecto entonces se hace centrifuga lo ideal es trabajar con una otra centrífuga vamos aquí trabajando en la centrífuga para poder ver cómo nos ha quedado el cubito resultante separamos el sobrenadante calculamos el rendimiento y determinamos las propiedades ¿qué cosas vamos a medir en esas culpas y en esos jugos? nosotros no vamos a trabajar sobre las culpas sí vamos a trabajar sobre los jugos si no no vamos a tener tiempo y vamos a medir pH y gris iniciales y pH y gris finales después vamos a como estamos trabajando todo en limpio todo se va a poder probar así que pelos recogidos manos limpias todo lo que sea y no le tosan al jugo por favor a alguno que tenga una pequeña y la tos se va a toser y el test de despectinización es lo que se hace para ver si nosotros nos ha quedado una presencia de pectina desigual entonces vamos a tomar una parte del jugo que hayamos centrifugado con dos partes de un alcohol acidificado que es etanol más 5% de ácido clorido se pone se pone en un tubito de ensayo una parte de jugo dos del alcohol se invierte suavemente se tapa con el pulgar se invierte suavecito y se deja en la gradilla no se le moleste la pectina para que si está se forme porque a veces los chicos no rompieron el sistema o hay que dejar en lugar de los 30 minutos para la reacción que en realidad hay mucha cantidad es prácticamente instantáneo está todo partido eso y uno a veces no sabe qué es lo que hicieron y al final de todo tendríamos que tratar de ver qué cosas sacamos de conclusión de esto cuestiones teóricas que por ahí hay que contestar que es cuáles son los efectos moleculares por sobre todo que han ocurrido en ese tejido en esa apariencia celular con el uso de tal enzimas que son degradantes y por sobre todo serían cosas relacionadas con el melón si a nosotros nos conviene con este producto pensar en algo clarificado o pensar en algo culposo bueno qué tiene que quedar claro de esta actividad práctica la actividad práctica nos muestra el uso de una edición comercial pero no nos dice que ese sea el método óptimo para el tratamiento de nuestras pulpas cuando uno saca los rendimientos al centrifugar lo que dice es la dosis de la enzima es el correcto y la cantidad de pepina que tenía presentes se fueron eso es teóricamente para sacar la pulpa ahora respecto del producto qué es lo que voy a hacer tengo una pulpa que ha sido macerada una pulpa que ha sido toda desdoblada picada entonces a los efectos de mi producto qué es lo que recupero bueno esa es la idea si yo voy a recuperar todo y voy a rehomogeneizar eso entonces voy a tener una pulpa procesada con enzima que es capaz de portarse muy estable si la pongo adentro de una cosa parecida al jugo de bayón y fruta que veíamos ayer entonces la idea desde lo que a mí me parece es que justamente usemos todo usemos todo usemos las las pulpas con sus fibras que ya están desdobladas y que son mucho más fáciles de digerir que van a ayudar al cáncer de colon y demás o sea la herramienta encima sirve por un lado la teoría para ver cómo se ha aportado ese es el rendimiento del jugo pero desde el punto de vista del producto yo tengo que pensar que las acciones las hice son las dos partes sobre el jugo y la pulpa ¿se entienden? y eso ¿cuánto vuelvo a unir? ¿vuelvo a unir tal cual está en la fruta? o sea toda pulpa y todo jugo o voy a tener que unir un poco y un poco eso vamos a definir bueno entonces anótense un pequeñito diagrama de flujo de las cosas que tienen que ir haciendo a lo largo de toda la cosa lo primero que van a hacer es separarse por grupo vamos a tener lo ideal es que entrara vamos a ver si entra en el baño no he visto el tamaño del último que me prestaron ayer que entren por lo menos dos esta sería banana que vamos a hacer una zorra y es un vasito chiquitito este es un vasito probablemente de dos cincuenta más o menos un litro nada que es para ver como actúa la encima y la jugo en una pulpa que es una pulpa ultra compacta y acá tendríamos que tratar de tener estas dos muestras de melón y maduro uno la dos la tres la cuatro y la cinco entonces tenemos aquí el melón maduro y de esto mínimamente tendríamos que tener de cada uno quinientos mililitros para que podamos después formular los cubos que nos falta hacer el producto entonces si el lugar fuera demasiado estrecho prefiero que pongan dos de maduro para que efectivamente podamos hacer después una bebida y uno solo de inmaduro entonces lo restringido sería una banana un melón y maduro y dos de maduro cuatro muestras tienen en el tal pesados o sea que van a esto es por grupo se separan pesan sus muestras primero pesar después ¿qué vamos a hacer? podemos escaldar quiere escaldar alguien al pelo podemos hacer por ejemplo un escaldado y uno escaldado a ver si hay diferencia de comportamiento entonces esto está como signo de pregunta esto va a ser que lo hagan en el micro pH y Riggs hay que medir esto es de las muestras iniciales y una vez sabido el peso hay que calcular el volumen de la enzima que les voy a poner bueno estas son pequeñísimas muestras que puedo sacar en un tachito en un tubito en lo que fuera o puedo medir directamente dentro de la poner el pH dentro adentro yo siempre prefiero que el pH me mantenga la muestra completa ¿saben trabajar con pH y con retratómetros? supongo sin ningún inconveniente acuérdense que laven el pH entró con la pisceta de abajo porque como tiene muchas traqueas muchas celulitas duritas que no se quede pegado en el burgo entonces medir pH inicial y ahí ya estamos acá en el baño vamos a poner entonces termostatizar y después vamos a hacer dos agencias acá en estas dos que tenemos melón maduro cuatro y cinco entonces en la muestra cuatro y en la muestra cinco vamos a tener que poner distintas enzimas acá va a venir una pectinaza y en esta va a venir la hemicelulaza más pectinaza esto se llama pectinace como nombre comercial y esta es la riscosada tapo si hubiera film cubrir con film y mientras tanto acuérdense que hay que clavarle una cuchara o hacer al revés clavar desde abajo la cuchara poner el film y dejar la cuchara dentro para ir agitando suavemente mientras van pasando las horas la hora y esto es agitar y ahí bueno cuando dos se la encima en ese instante ahí tengo que medir el tiempo bueno al cabo de los 60 minutos a la hora que vamos a hacer a la hora vamos a medir el pH de vuelta vamos a medir el grado frizz y vamos a hacer pectinaza en una pequeña muestra y vamos a considerar el rendimiento bastante acomodadito digamos con una buena intención que es solamente con los centrifugados no hace falta no hace falta inactivarla en 60 minutos acá podríamos inactivarla efectivamente porque esta tiene todavía actividad residual no sé si vamos a tener tiempo si lo podemos hacer sería ideal entonces entonces acá organizense por grupos son todos grandes no hay ningún problema de que pregunten pero son todos independientes lo ideal cuando uno larga un ensayo que seguramente habrá cosas que por ahí se les pasa que se yo que cada uno se responsabilice de su frango digamos bueno y en el medio de todo esto cuando terminen de largar acá y nos queda hasta ahorita vamos a jugar un poco de microcopio bueno entonces estamos listos preparados ya y después cuando terminemos todo esto vamos a ver un poquitito de la febría que nos faltaba de ella que nos faltaba y nos faltaba que nos faltaba